Buenas noches, yo soy Héctor y sí, vengo de Michelada. Muchas gracias a Base Place to Code por invitarnos a Base Place to Code Guadalajara. Estuvimos con ellos en la Ciudad de México, estuvo muy chido. Y nos volvieron a invitar para platicar con ustedes, lo cual está bien padre. Entonces, me pueden encontrar en todos lados como Aguma, en las redes sociales, en la que sea, me pueden preguntar algo, me pueden decir que la plática estuvo bien fea o que la plática estuvo chida y que quieren trabajar en Michelada. Y bueno, les vamos a platicar de Michelada. En esta plática, para empezar, espero no aburrirlos, esperaba que ya no hubiera nadie porque ya es tarde, seguro ya es como que ya tienen toda la tarde aquí. Gracias. Y bueno, me voy a intentar apurar, ya nos dijo Pedro que va a haber el PISA, que yo lo fui por la PISA, entonces quédense. Y bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos alrededor de 64 personas que hacemos desarrollo de software y estamos en la Ciudad de Colima. Seguramente muchos no saben, aunque son de Guadalajara, no saben dónde está Colima. Solamente han visto el letrero ahí en López Mateos que Colima está para allá. Pero bueno, en Colima está chido porque tenemos limón, tenemos la cervecería de Colima, que si no la han probado, les recomiendo que la prueben, está muy buena. Tenemos un volcán y tenemos sal. Y también estamos aquí, como decía Pedro, estamos aquí, literalmente estamos aquí, aquí en Connectory. Aquí a 10 metros está la oficina, enfrente de, o a un lado de laboratoria. Ya tenemos aquí en Connectory como 8 meses aproximadamente. Además de la presencia en las dos oficinas, en Colima y aquí, tenemos gente en la República. Hay gente en la Ciudad de México, hay gente en Oaxaca, hay gente en Aguascalientes. Y hasta aquí en Guadalajara tenemos gente remota que vive en Tlajomulco y la flojera venir y entonces trabaja desde su casa. Y vamos a empezar con qué hacemos. Bueno, en Michelada hacemos soluciones a la medida. Los clientes llegan con nosotros, platican de sus necesidades y vemos si podemos ayudarlos a resolver esos problemas que tienen. Los principales tipos de soluciones que damos es de QA. A veces los clientes tienen un proyecto andando y necesitan un poco de ayuda con QA, pues les damos esa fuerza. También tenemos la parte de diseño. Llegan los clientes, ¿sabes qué? Tengo la idea. Hagan todo, por favor. También hacemos eso. Y principalmente, o nuestro fuerte, es el desarrollo. ¿Qué tecnologías utilizamos? Utilizamos, utilizamos nuestros dos stacks principales son el de JavaScript y el de Ruby. En JavaScript utilizamos lo que les guste, ¿no? O sea, React, React Native, Node.js, Angular. Por ahí también hacemos JavaScript propietario de una empresa que tiene su versión propia de ECMAC 35, lo que sea. Es JavaScript. JavaScript y Ruby. Nos fuimos como una empresa de Ruby en Rails. Tenemos cuatro años haciendo desarrollo en Ruby, en Michelada, pero tenemos como, bueno, yo tengo ya casi 10 años haciendo Ruby en Rails. Y tenemos un montón de experiencia en eso. Ha sido nuestro fuerte, pero el mercado ha cambiado y ahora JavaScript es muy fuerte. Entonces, también estamos en eso. No solamente hacemos desarrollo, o más bien como somos una empresa de full stack, entonces tenemos que utilizar o saber otras tecnologías y en DevOps, les puedo mencionar que hacemos, trabajamos con diferentes herramientas como Docker o Nginx, Kubernetes. Entonces, trabajamos en casi cualquier, más bien en cualquier tipo de cloud. Puede ser Azure, puede ser Heroku. El que el cliente necesite lo podemos utilizar. Realmente no hay mucha diferencia. De hecho, en Azure está interesante porque tenemos un cliente que tiene toda esa infraestructura en Azure y nos ayuda a descubrir cosas que tiene Azure de Microsoft que resulta que están padres. Entonces, entonces, está chido. Sí lo pueden utilizar. Nuestros clientes. Bueno, con nuestros clientes tenemos la historia de que empezamos con clientes desde que llegan con una idea. ¿Sabes qué? Quiero hacer algo. O desde que su proyecto es muy pequeño o desde que su feature que quieren desarrollar de chiquita. Y los acompañamos hasta que el feature ya es como, o el proyecto es algo, un ecosistema completo. Los clientes principalmente están en Estados Unidos, en Canadá y aquí en México. Tenemos clientes, algunos clientes en Sudamérica y hemos tenido clientes también en Europa. Pero principalmente ese es nuestro mercado. Clientes significa para nosotros una persona que llega con una idea y tiene el capital suficiente para poder desarrollar su proyecto. Entonces, puede ser desde una persona que está iniciando su startup hasta ya empresas grandes, consolidadas. ¿Qué tipo de sectores trabajamos? Nosotros hacemos de todo. Si se puede hacer en web, en Ruby o en JavaScript, nosotros podemos trabajar en eso. Hemos hecho fintech, hemos hecho criptos, hemos hecho blockchain, hemos hecho e-commerce, hemos hecho redes sociales. Entonces, básicamente no hay una línea que nosotros nos apegamos. Hay empresas que solamente se apegan como, nosotros solamente hacemos CRM, no sé. Nosotros realmente no tenemos esa limitación. Y, ¿cómo lo hacemos? Pues, bueno, lo primero es que hacemos, no se vio el GIF, chafa. Pero, bueno, hacemos Agile, es de Silicon Valley y ya se va a acabar. Y ya se acabó, ¿no? Pero, bueno, hacemos Agile en la manera como el cliente la necesita. Seguimos, nos adaptamos a los clientes. En algunos clientes tenemos todos los stand-ups todas las mañanas. En otros solamente hay stand-up con el cliente o sin con el cliente una vez a la semana. Pero al final es Agile, ¿no? No tenemos a lo mejor todos los ejercicios del Scrum o de todo lo que sea. Pero nosotros nos adaptamos, que también es parte de la metodología ágil de poder encuñar y utilizar las partes que más sirvan para el proyecto. Y después tenemos tres partes principales de qué hacemos, ¿no? La primera es como trabajamos, intentamos ser eficientes. Todo lo que hacemos, hacerlo de manera eficiente. No tener, si llegamos a un punto donde tenemos un problema y no podemos continuar, buscar una solución con alguien, levantarnos, entregar, hacer el esfuerzo, el mejor esfuerzo y después iterar. Ese es uno de los puntos importantes. Después, el segundo punto muy importante para nosotros es la comunicación. Comunicación entre los compañeros de tu equipo y con el cliente y con la empresa y con todos. Es muy importante siempre estar atento a los correos, contestar de manera adecuada, al canal de comunicación en Slack, que es la herramienta que utilizamos. Siempre contestar de manera oportuna, estar presente para que la brecha de distancia sea nula. O sea, nuestros clientes están o aquí o en la Ciudad de México o en San Francisco o en Nueva York o en Toronto o qué sé yo. Entonces, es importante tener una muy buena comunicación. El último punto de cómo hacemos nuestro trabajo es que trabajamos en equipo. Es muy importante trabajar en equipo, tener la confianza de que las personas con las que estás trabajando van a seguir la misma línea del proyecto. Que vas a poder preguntarles, que vas a poder pararte y decir, oye, ¿sabes qué? No puedo hacer esto y alguien te va a apoyar. En parte del equipo no se trata de ser más que alguien. Las opiniones de todos cuentan. La opinión de uno no es más valiosa que la del otro. Y como parte del equipo de Michelada, no solamente estás limitado al equipo en el que trabajas. A lo mejor si tienes tu proyecto, pero si tú hoy tienes horas de a nada o quieres despejarte y quieres ir a ver qué está haciendo allá Juan o no sé, pues te paras y vas y le ayudas, puedes hacer el programa con el que quieras. No hay una limitante al respecto. Ahora ya vimos cómo lo hacemos y ahora qué es nuestra cultura. ¿Qué es la cultura de Michelada? Aquí hay un pequeño paréntesis que quiero platicarles de Developer Experience. Developer Experience significa, o es un término que no tiene mucho tiempo, pero que se trata de crear ese lugar en el código que haces amigable para las otras personas que llegan. Es decir, el ejemplo más fácil es en una, imagínense que están haciendo una API. Una pequeña aplicación cita que recibe peticiones y devuelve respuestas. Lo mejor que pueden hacer, estos servicios son utilizados por developers. Lo mejor que pueden hacer es que todas las respuestas estén estandarizadas. Que cuando hay un error, regresen un código de error. Cuando hay un success, regresen un código de que todo está bien. Porque muchas veces no pasa así, a veces nos da flojera y todo es una respuesta satisfactoria y resulta que adentro de la respuesta hay un mensaje de error, ¿no? Y hay que estar averiguando. Entonces, Developer Experience se trata de crear ese lugar amigable para todos. Para que estés a gusto. Entonces, yo este término lo escuché hace unos meses y me puse a pensar al respecto de Developer Experience y de que está bien chido y que todos debemos hacer eso cuando hacemos nuestro código. Pero va más allá de las cosas que haces en el código en la computadora. Entonces, lo extrapolé al trabajo en equipo o a la compañía. Y entonces, nació People Experience. ¿Y qué se trata de esto? Pues crear un lugar donde te gustaría a ti trabajar y traer a otros a trabajar. Entonces, Michelada hace esto de algunas maneras. Una de las maneras es que todos tienen un equipo de última generación. Todos son iguales. Todos tienen un monitor 4K. Si tú tienes el teclado mecánico que hace X, Y, U, Z, se te da. No hay ningún problema. Todos tienen una silla top. Que de hecho, algún día les platicaré la historia de las sillas de Michelada porque está bien chistosa. Pero entonces, si me quieren abordar el rato, se las platico. Pero bueno, entonces, ahí del equipo no se pregunta. Si necesitas algo para hacer tu trabajo mejor, el Michelada se te da. Que, ¿sabes qué? Tengo un proyecto y estamos haciendo pruebas con el iPhone X algo y no hay uno de prueba. Bueno, pues lo conseguimos porque es importante para hacer tu trabajo. El otro es que apoyamos y te mantenemos aprendiendo y ayudamos a que te mantengas aprendiendo. Entonces, Michelada hay N cantidad de servicios que puedes utilizar. Ya hay cuentas en todos ellos y más donde puedes ir a leer de algo que te interesa. O si encuentras uno que no está en la biblioteca de Michelada, ¿sabes qué? Levantas la mano. Quiero hacer un curso de Vue Learning, no me acuerdo cómo se llama. Y no lo tenemos, ¿podemos tener cuenta? Ah, claro que sí, no hay problema. Oye, hay libros, tenemos una biblioteca virtual donde tenemos un montón de libros, pero no tengo un Kindle para leerlo. Ah, aquí hay, Michelada te presta uno, ¿no? Además, como Michelada ayudamos o nos gusta impulsar las iniciativas que nacen de las personas que trabajan ahí, hace un tiempo alguien dijo, ¿por qué no tenemos un Coding Dojo? Un Coding Dojo es una sesión donde van y practican cuestiones de programación. No se trata de lenguaje, se trata de cosas para mejorar tus habilidades de programar. Y en la empresa dijimos, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo te apoyamos? Pues bueno, dame el espacio, dame la difusión y adelante. Entonces, cada miércoles tenemos nuestro Coding Dojo ya en la oficina de Colima, por ahora, y está muy chido. Y además, tenemos como el club de lectura para todos, obligatorio para los becarios y para los trainees. Ellos escogen qué libro leer, cada semana se juntan a discutirlo. Tenemos además en Slack un montón de canales para tener discusiones o enfocarnos o impulsar las discusiones desde cosas de JavaScript, desde cosas que a lo mejor pequeños snips de código que te ayudaron a resolver algo el día de hoy. Pues ahí lo compartes. Tenemos un montón de cosas al respecto. Hay de Ruby también, hay N. También, esto es en la oficina de Colima. Y lo que hacemos es que cada miércoles, cada tercer, cada tres semanas tenemos la posibilidad de tener cursos y básicamente le decimos, ¿sabes qué? ¿Quiere dar un curso de algo? Alguien levanta la mano, yo quiero dar un curso de, esto era de Swift, creo. Y lo apoyamos con lo que necesite, la difusión, la logística del evento y se da el curso. También apoyamos los viajes a conferencias. Esto fue de la semana pasada. Fuimos a RailsConf en Minnesota, hace un chingo de frío. Pero estuvo chido. RailsConf es la conferencia nacional de Ruby on Rails. Lleva como ya un montón de años, está bien padre. Y Michelada impulsa el ir a estas conferencias. Hace un apoyo por dar una cantidad. ¿Sabes qué? Tengo tanto budget para que vayan. Y ahí pónganse de acuerdo cómo se lo reparten, cuántos van, etc. Ese estuvo muy, muy padre. Aparte de nuestra cultura de crear, de fomentar, etc. Intentamos participar en un montón de comunidades. Y ya sea esponsoreando o prestando el lugar, las oficinas para que sea ahí. O participando con pláticas. Aparte de los esfuerzos de comunidades externos, tenemos nuestros propios esfuerzos. El más grande es SDK. SDK es una conferencia de programación, de tecnología, que pasa en Colima. Es un día. De hecho, va a ser el 18 de mayo. Se invita a gente que ya lo logró en esto de la tecnología, que ya tiene una carrera. Y que básicamente queremos saber cómo hizo su carrera en Java. O no sé, hay uno que hizo cómo es su carrera haciendo elixir o haciendo algo diferente. Entonces, traemos a esos profesionales. Y es enfocado principalmente a estudiantes o gente que está aprendiendo. El otro esfuerzo de comunidad es Traguitos. Ese pasa aquí en Connectory, por ahora. Es el primer miércoles de cada mes. Mayo no va a haber, junio va a haber otra vez. Traemos pláticas de Ruby on Rails o de JavaScript o de temas variados de tecnología. Vamos a intentar hacer unos pequeños cambios. Por si quieren acompañarnos, nos pueden encontrar en Facebook. Cualquier información relacionada. Ahí vamos a estar posteando todo. Y bueno, eso fue como cultura que hace Michelada. Y junto a qué tenemos, aparte de esas cosas, pues tenemos lo que nos va acompañando. Lo que nos ha ido dando ese sabor extra, aparte de la cultura. Entonces, les puedo decir que en Michelada somos una empresa que come mucho. No escatimamos en oportunidad para pedir comida. Cuando es tu cumpleaños, a veces se te pregunta qué quieres. A veces no se te pregunta qué quieres, si hay algo. Subways, no sé, tortas, tacos, etcétera. Pizzas, cuando menos. No hay pastel. En Michelada no hay pastel. Hay de comer mucho. Ahí voy a ir. Y ya me voy a apurar. Siempre tenemos comida en cualquier evento. Nos gusta hacer playeras. Somos de los que nos gusta hacer playeras en cada ocasión. Tenemos un montón de diseños. Durante los tres años que tenemos, tenemos no sé cuántas playeras y vamos a seguir teniendo más. Cocinamos mucho y hacemos cosas diferentes, como mimosas de mezcal. Está bien chido. Hacemos salitas que nos quedan bien buenas. Y hacemos salidas grupales. Estamos empezando a tener salidas grupales donde vamos a conocer algo, hacer una actividad fuera de lo del día a día. La última que tuvimos fue varios en Michelada. Un grupo muy grande fue a conocer una mezcalería que está a una hora de Colima, en Jalisco. Y es una mezcalería así artesanal, artesanal, artesanal. Estuvo muy chido. Y estamos intentando tener este tipo de actividades más seguido. Y pueden encontrar nuestra información de reglamento en jobs.michelada.io Y gracias. Eso es todo.